¿Qué te ríes? No, que me están diciendo que cómo voy a ver el partido con una venezolana que juega argentina y venezuela Ay, por favor Me entiendo tanto de fútbol No, son dos cosas distintas, nosotras somos amigas, amigas y nos vamos a pelear por el fútbol No No, 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 ya, ya, ya No Do ¿Qué te ríes? ¿Qué? 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 Te dejaré, te dejaré alistar ¡Dale! ¡Dale! No sos neutral, tenés una amiga argentina, no sos neutral Messi, 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 Messi Mises, 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 Mises Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar De llevarte a la cima del cielo Donde existen silencios total Donde el viento te rosa la cara